Mira lo linda que estás, tú eres la baby ideal, quiero verte en rata a lo mejor, que no te sirve de nada, de nada, de nada, no se me puede olvidar, tú eres la baby ideal, súbete, súbete, tienes que aceptar, tienes que soltar, se ve bien la foto, pero ese no es tu lugar, y se quita el baño, pero te tienes la boca, no te pone a jugar.